Comenzan a llegar algunos niños al parque a estas horas de la tarde de este 3 de junio de 2024. Si lo voy a decirle en YouTube, si lo voy a decirle en el Facebook. Reiteramos, como de costumbre todos los días, haciéndolo en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, con personajes de Siloé, como el Puma, que va a vender sus productos, el viejo Puma, de aquí del barrio de Venezuela, en su motico, en su shopping. Un personaje que canta como el Puma, el viejo Puma, que aquí lo vamos registrando en medio de que nosotros estamos haciendo los ejercicios. Hoy, 3 de junio de 2024, día festivo, allá va el Puma en su moto. Personajes de Siloé, Cali, Colombia. Y siempre te estamos invitando, no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, camina, trota, monta en bicicleta, si eres niño, adolescente, joven, jovencita, haz ejercicio. Y nosotros, los adultos mayores, pues obviamente, con más veras, tratemos de reparar en algo el daño que le hemos hecho a nuestro cuerpo, haciendo ejercicios y mermando las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas y obviamente a las medicinas químicas. Cualquier incumente que tengamos, cualquier dolor, problemas del corazón, problemas de respiración, diabetes, presión alta, presión baja, problema de colon, problema de riñones, cualquier dolor que tengamos de espalda, de columna, de rodilla, si hacemos ejercicio, quizá no desaparezcan nuestras enfermedades, pero vamos a poder mejorar nuestro contenido de salud. Hoy es lunes festivo, 3 de junio de 2024, aquí en Colombia. Estamos desde la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, en nuestros servicios diarios, esta rutina que siempre la hacemos para motivarte, para que te sumes a este tren, a este tren, a este camión, a este bus, a este avión de ejercicios. No te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, haz ejercicio. No te quedes sentado en la casa, no te quedes sentado en la casa, no te quedes sentado en la casa,